Estoy en la calle Caballeros, al lado del Palau de la Generalitat, ¿vale? ¿Veis esta torre? Fijaros bien en esta torre. Ahora os enseñaré la otra. El Palau de la Generalitat es donde es la sede de la Generalitat Valenciana. Ahora gobierna Carlos Mazón aquí, junto a Vox. ¿Vale? Y os voy a enseñar una cosa curiosa. Está situado en la Plaza de Manises. Junto a la Plaza La Virgen. Esta es la parte que da a la Plaza Manises. ¿Vale? Que es esta que veis aquí. ¿Vale? Fijaros bien en todos los detalles. Vamos para allá. Y os enseño la otra torre. ¿Vale? Es un palacio muy bonito. ¿Vale? Ahora os sigo poniendo características por debajo y tal. O ya irán apareciendo. Porque la verdad es que de memoria no me sé los datos. Igual que de la sede de las Cortes Valencianas, que es el Palau de los Borgias. Así que me sé todos los datos. De este, la verdad es que de memoria no. No puedo albergar tanto. Bueno, ahí lo veis desde esta perspectiva. ¿Vale? Y ahí está la otra torre. Desde aquí vais a poder ver las dos. Una torre. La otra torre. Creo, 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 que el palacio es del siglo XIV. Creo. Una torre es del siglo XX. Y es idéntica. Y es idéntica. O sea, no se nota nada. Y normalmente cuando se hace una restauración o tal, se intenta que se note algo, ¿no? No se nota nada. Es absolutamente igual. Yo no lo sé cuál es, la verdad. Pero yo juraría que es aquella, la del siglo XX. Juraría que es aquella. Porque esta la veo un poco más cascada. Pero no sabría decir cuál es la del siglo XX y cuál es la otra. ¿Vale? Es una curiosidad que tiene porque, ya digo, es que son idénticas. Sí, yo creo, yo creo, sinceramente, por algún dato, por alguna cosa que me estoy dando cuenta, yo creo que es aquella. ¿Vale? Yo creo que es aquella la del siglo XX. La que da a la Plaza Manises. Esta da a la Plaza de la Virgen, o la Basílica y la Catedral y tal. Y, por cierto, en este balcón es donde el Valencia Club de Fútbol, o el Levante, o el Valencia Basket, ofrecen los trofeos a la afición. Además del balcón del Ayuntamiento. Que, por cierto, del Ayuntamiento todavía no hemos hablado. Hemos hablado mucho de política y tal. Pero de lo que es la Plaza del Ayuntamiento, el edificio del Ayuntamiento, todavía no hemos dicho nada. Bueno, pues aquí tenéis la otra perspectiva de la torre, que creo que esta es la original y aquella es la del siglo XX, creo. Pero bueno, es una nota curiosa que quería decir de este edificio absolutamente emblemático por y para los valencianos. Por cierto, este jardín que veis aquí, muchas veces, para que cito, jardín, como lo queráis llamar, muchas veces está cerrado, ¿vale? Por el tema de seguridad. Hoy es viernes, está reunido en la Generalitat Valenciana y hay mucha policía y mucha historia, ¿vale? Pero bueno, el sitio es absolutamente maravilloso, ahí lo veis. Y repito, yo creo que esta es la torre original, vamos a llamarla así, del siglo XIII-XIV. No me hagáis mucho caso porque ya digo, no me sé la historia del palacio, aunque ya lo habréis visto por abajo. Y aquella, que es exactamente igual, es del siglo XX. Bueno, vamos a ver si nos... Ah, no, esto no lo quería enseñar, perdón. Venga, hasta ahora, chao. Aquí estoy, en mitad de la plaza... Aquí estoy, en mitad de la plaza la Virgen, andando hacia detrás, para hablaros otra vez de aquí. He mirado el dato. Es del siglo XV, había dicho XIII-XIV. Bueno, es del siglo XV, el palacio, el palacio de la Generalitat Valenciana. Y este torreón, en eso he acertado, se ve más antiguo, es de 1420. El otro es de 1950. Tiene su coña porque es... De verdad, yo creo que ni muchos valencianos lo saben. Pero es una cosa absolutamente tremenda, tremenda. Es que son idénticos, de verdad. Es que son idénticos, los veis ahí. Bueno, me voy a la sombra que los bombones al sol se derriten y no me puede dar durante mucho tiempo, ya lo sabéis. Hasta ahora.